Hola inversores, ¿cómo están? Soy Carla Costal, editora de Inversor Global y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos. Este es el primero de una serie de videos que hemos preparado especialmente para todos aquellos que quieren aprender detalles, secretos, tips y todos los pormenores de planificación financiera. Y en el video de hoy, no planifiques tus finanzas personales sin saber esto. Pero antes de comenzar, les voy a dar un acertijo. ¿Están listos? Cinco ranas están sentadas en un camelote. Una decide marcharse de un brinco. ¿Cuántas ranas quedan? La respuesta, al final del video. Ahora sí, vamos a empezar con nuestros hábitos financieros. ¿Te has puesto a pensar cuáles son tus hábitos financieros? Pero sobre todo, ¿cuáles son estos hábitos que te pueden estar costando mucho dinero? Hagamos un ejercicio. ¿Con cuáles de estos hábitos te identificas? Y compártelos en la casilla de comentarios. Y si tienes más, también compártelos. Empecemos. Prefiero gastar antes que ahorrar. Pago mis cuentas a tiempo. Prefiero vivir al día que ser precavido y ahorrar. Antes de comprar algo, verifico si me alcanza. Yo digo que el dinero está para gastarlo hoy, porque mañana, quién sabe si estemos. Tengo metas a corto, a mediano o a largo plazo. Llevo un buen control de mis finanzas personales. Conozco de finanzas en lo general. ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Mal? No importa. El punto es que los identifiques. Pero más importante aún, que sepas aquellos que te están costando caro. Por ejemplo, vivir al día, no tener fondos para emergencias, atrasarte en tus pagos, comprar porque me lo merezco, no contar con seguros, usar tus tarjetas de crédito de manera cotidiana, no invertir tus ahorros y no llevar un presupuesto. Y hablando de presupuesto, por aquí es por donde tienes que empezar. Porque si no llevas un control de tus ingresos y de tus gastos, difícilmente vas a poder crear un plan o una estrategia para cumplir tus metas. Puedes llevar este control en una libreta anotando en una columna tus ingresos y en otra columna tus gastos. Todo. Puedes también utilizar una plantilla en Excel o descargar alguna aplicación que tengas disponible tu dispositivo móvil para llevar tus registros. El punto es que lo hagas, como mejor te acomodes. Al final, te darás cuenta de tu balance si es positivo o si es negativo. Y verás por dónde se te está yendo el dinero sin saberlo y todo lo que tienes que hacer y cuáles son los tipos de gastos que tienes. Vamos a ver algunos de ellos. Los gastos fijos. Son todos aquellos que sí o sí tienes que pagar. Como por ejemplo, la renta, la hipoteca o el alquiler, la despensa, los alimentos, los servicios de luz, agua, teléfono, escuelas, etcétera, etcétera. Son los que no te escapas mes con mes. Dos. Los gastos hormiga. Son todos aquellos en los que se te va el dinero y ni cuenta te diste. Como por ejemplo, los refrigerios de media mañana que te das en la oficina, el cafecito, las propinas que dejas, los servicios de streaming que no utilizas. Todo esto es la fuga de tu dinero. Que se va, se va, se va y ni cuenta te diste. Punto número tres. Los gastos superfluos. Son tus me lo merezco. No los necesitas, pero igual te gastas el dinero en ellos. Es aquí donde tenemos que detenernos un poco a ver cuántas horas de trabajo nos están costando nuestros gustitos. Vamos a suponer que trabajas de lunes a viernes, ocho horas diarias. Esto nos da 160 horas en el mes. Pero tú ganas en el mes mil dólares. Ok. Entonces estás ganando 6.25 dólares por hora. Tú tienes un teléfono móvil que compraste apenas hace seis meses. Ok. Pero justo hoy anunciaron que va a salir un nuevo modelo con las mismas monerías que tiene el tuyo. Nada más que este tiene más cámaras y tiene mayor resolución. Y este dispositivo te cuesta 1.500 dólares. Tendrás que trabajar 240 horas, es decir, 30 días, solamente para cumplirte tu caprichito. ¿Realmente vale la pena y el esfuerzo? Después de esto, te dejo unos puntos para administrar mejor tu dinero. ¿Estás listo? Uno. Haz un presupuesto. Registra todos tus ingresos, pero sobre todo todos tus gastos para que lleves un mejor control de tus finanzas. Punto número dos. No gastes más de lo que ganas. No le juegues al mago. Si ganas 10, no gastes 15. Punto número tres. Sigue la ruta de tu dinero. ¿Por dónde se te está yendo? Y aquí el presupuesto te va a ayudar mucho. Punto número cuatro. Haz compras conscientes. Revisa primero lo que hay en tu alacena y en tu closet antes de salir a comprar y haz un checklist. Este es nuestro punto número cinco. Si no está en la lista, no lo compres. ¿Por qué? Pues porque no lo necesitas. Punto número seis. Calendariza tus compras. Todas. Procura dejar una fecha establecida en la que puedas realizar tus compras. ¿Para qué? Para que no estés gastando de más en piquitos y piquitos. Y sobre todo, si hay alguna fecha en particular que puedas aprovechar ofertas, pues hazlo. Punto número siete. Evalúa tus me lo merezco. ¿Seguirás gastando en ellos? Punto número ocho. Compra por mayoreo lo que más utilizas. Todo lo que utilizas de aseo personal, todo lo que utilizas para hacer el aseo en tu casa que puedes comprar por mayoreo, eso te va a servir mucho para que ahorres dinero. Punto número nueve. Come antes de ir al súper. Si te vas con hambre, vas a gastar más. Te lo digo por experiencia. Punto número diez, pero no menos importante. Ahorra e invierte. Es importante que empieces a hacer tu guardadito por cualquier emergencia y para que puedas lograr tus metas, pero sobre todo que ese dinero lo pongas a trabajar para ti. ¿Recuerdan del acertijo del comienzo? ¿Listos para la respuesta? Repasemos. Cinco ranas están sentadas en un camalote. Una decide marcharse de un brinco. ¿Cuántas ranas quedan? ¿Tienes la respuesta? Sí. La respuesta es cinco. ¿Y por qué cinco? Porque la rana solamente se decidió a dar el brinco. Más nunca lo dio. Y así, mis estimados inversores, es como nos suele pasar no solamente en términos de finanzas, sino también en la vida misma. A veces estamos muy decididos a emprender, a cambiar de hábitos, a comenzar a ahorrar, a invertir o a manejar y a mejorar cualquier aspecto de nuestra vida, pero nunca nos atrevemos a dar ese salto. Y ese es el salto que nos va a ayudar a generar y a obtener todos los cambios y los resultados que estamos buscando. Los invito a que nos dejen todos sus comentarios y sugerencias en la casilla de abajo y recuerden darle clic a la campanita para que no pierdan el contenido que Inversor Global tiene para ustedes. Nos vemos la próxima semana en el siguiente video. Que tengan un excelente día y un feliz inicio de año. Chau chau.